Gran expectación generó la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo en su recorrido por algunas comunas de la Araucanía, marcadas principalmente por la entrega de subsidios habitacionales, pero sobre todo para anunciar novedades respecto a las obras del tercer puente que une a Temuco con Padre Las Casas. Bien, a finales de octubre vamos a dar inicio a la construcción para terminar definitivamente con el puente donde estamos y eso va de la mano con que se avanzó en la ARS, en la identificación de los recursos, en determinar, no solamente identificarlos, sino que tenerlos disponibles y evidentemente también con el proceso de licitación que ya está en su fase final y podemos decir que va a ser mano de obra chilena la que va a trabajar en este puente. Ustedes se acordarán que en el mes de abril nos reunimos aquí mismo para ver la cantidad de obra y cosas que estaban pendientes, que estaban complicándole la vida a Temuco y que el ministro vino especialmente a comprometerse junto con nosotros, con los parlamentarios que estaban presentes ese día, con el alcalde, en una serie de obras. Algunos por ahí me dijeron que no creían porque era la envergadura, las obras y la cantidad eran muchas, pero ahora estamos viendo que hay una realidad, una realidad concreta. Si todo marcha como hasta ahora, los trabajos en el Tren Tren Caicay empezarán en octubre y se prolongarán por los próximos dos años y medio con un valor que llega a los 46 mil millones de pesos. Caso similar a la doble vía de Luis Durán que empieza en noviembre con una inversión de casi 24 mil millones de pesos en el mismo plazo de entrega. Y también contarles los del Parque Isla Cautín, el decreto que determina los recursos de Estado Kei, viene el ministro de Bienes Nacionales también a hacer un último traspaso de una faja de terrenos que se necesita y ese proyecto parte también a finales de septiembre, inmediatamente después de las fiestas patria, se inicia el proyecto Parque Isla Cautín. Las obras se empiezan a ejecutar, hay otras que se están ejecutando, todas las obras anexas les queda muy poco para que se terminen, después partimos con el puente, en fin, son muchas las obras y a esto hay que señalar que gran parte de la premura y el apuro es porque el presidente de la República nos dio esas instrucciones con el Plan Impulso y el ministro ha estado participando activamente dentro del Plan Impulso porque es uno de los 10 ministerios que está incorporado. Además del tercer puente y la doble vía para Fundo El Carmen, hay otros tres megaproyectos para la Araucanía, como el colector de aguas lluvias de San Martín, el futuro Parque Isla Cautín que comenzará sus construcciones en septiembre y el mercado municipal. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo invertirá en la región 140.000 millones de pesos, siendo la mayor cifra en la historia de la política habitacional chilena.